Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Bolivia había confirmado hasta este jueves más de 1.500 muertos y cerca de 42.000 casos de coronavirus. Uno de esos casos corresponde a la presidenta interina boliviana, Janina Añez, quien dio positivo por COVID-19. La mandataria informó a través de sus redes sociales que tiene el COVID-19 y que va a realizar una cuarentena de al menos 14 días hasta que se realice un segundo test para seguir monitoreando su estado de salud. Es decir, un comportamiento más o menos como el que uno espera de un jefe de Estado, ¿no? Respeto, no hay una pandemia como esta, con sus conciudadanos y dando un ejemplo. Bueno, la presidenta boliviana es la segunda mandataria de Sudamérica en dar positivo de coronavirus. El primero, usted ya sabe, porque nunca hace que las cosas pasen así desapercibidas, es Jair Messías Bolsonaro de Brasil. Recordamos que Añez asumió la presidencia interina de su país el 12 de noviembre de 2019 luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el país en medio de una crisis política por las elecciones del 20 de octubre. Vamos de inmediato a la... Ah, vamos a escuchar una declaración, por favor. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. Bueno, ahí tenemos la declaración más razonable, imposible. Lo que uno debiera hacer siempre o cualquier mandatario o jefe de Estado o líder debe hacer, partir con el ejemplo por bien que se sienta. ¿Vamos a la mesa de conversación? Bueno, ayer el tema, y hoy ha tenido resaca también el tema de la aprobación en la Cámara de Diputados, de la idea de legislar sobre este retiro del 10% de los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas. Pero además del tema técnico, lo que implica el efecto en los fondos de pensión de las personas, la eventual ayuda que pueda significar para la clase media esto, en fin, eso dejémonos por un momento estacionado allí, porque ha tenido otros efectos políticos que también son muy complejos. Este es un gobierno que está en la... le queda, no sé, en un año más aproximadamente, un poco más de un año, habrá elección presidencial. Son periodos muy cortos. Un periodo marcado por una pauta que no maneja una agenda de política, que no maneja el gobierno, ¿por qué? Porque venían dos crisis inesperadas. Pero además, a esto le pasó también a la presidenta Bachelet en su última parte. Empezó a desgranarse el choclo, empieza a perder capacidad de gobernabilidad. Y aquí, con el presidente Piñera le pasa lo mismo, y ayer fue muy evidente, muy notorio, generó una crisis política enorme, que sus partidarios son los que le infringen una herida política enorme. Que la oposición vote en contra del sentido que vota el gobierno es más o menos esperable, más allá de qué proyecto sea. Pero cuando pierdes algo tan simbólico, y la derrota te la provocan tus propios diputados, y de los dos partidos principales, RN y la UDI, más algunos independientes, bueno, tienes un problema político enorme. De hecho, el ministro Gonzalo Luno de Día reconoció que las cosas se deben hacer mejor, desde el punto de vista de la coordinación política. Y en RN, si nos centramos en ese partido en particular, hay otro problema. Es decir, esto son como las muñecas rusas, que uno saca de adentro y va sacando otra y otra y otra. Tenemos el problema país, tenemos el problema de gobernabilidad, tenemos el problema del gobierno, tenemos el problema de la coalición política y tenemos el problema dentro de RN. ¿Quién es RN? Fractura. Dirán que no, pero hay una fractura. Se fueron, ayer le anunciaron tres diputados y hay otros diputados que se van de la bancada. Hay líderes importantes como Andrea Labán diciendo que requiere otra conducción completamente. Es el partido que era el presidente Piñera, es el partido de gobierno y tiene este tremendo problema. Desde los diputados están muy dentro del bosque para ver la discusión que hay. Entonces pretendemos salirnos un poco del bosque, mirar un poco más, de manera un poco más lejana, pero desde dentro del partido y tomamos contacto con Rodrigo Galilea, que es el jefe de bancada de los senadores de RN. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Un gusto estar aquí en tu programa. Exactamente. Desde fuera del bosque, como dices tú. Sí, claro que sí. Dentro de RN, pero mirando con un poquito más de distancia, que uno le permite la perspectiva del problema, ¿no? ¿Está en la circunscripción, en el Maule, en Valparaíso, en Santiago, dónde? No, yo estoy en Talca. Yo vivo en Talca, así que como el Senado ha estado funcionando telemáticamente, te estoy hablando desde acá. Ah, desde el Maule, desde Talca. Bueno, a ver, primero, ¿hay problemas en la bancada del Senado también en RN? ¿Hay fracturas, divisiones, problemas de lo que ocurre en la Cámara de Diputados o no? A ver, yo en primer lugar quería hacer una pequeña reflexión, Matías, un poco más global. Porque efectivamente, en estos momentos, el ministro del Interior lo dijo, han habido declaraciones cruzadas de diputados que han abandonado, no el partido, sino que la bancada, por no sentirse interpretados. Recordemos que finalmente se produjo una votación muy dividida el día de ayer. nueve, nueve votaron a favor, es decir, en contra de lo que el gobierno estaba diciendo, diecinueve se abstuvieron y tan solo cuatro tomaron la decisión de rechazar. Y en un tema tan, tan, tan relevante, efectivamente, se generan todo tipo de roces, recriminaciones, y tenemos que mirar, honestamente, cómo estamos conduciendo el partido, cómo estamos conduciendo la bancada. Porque la cosa fácil siempre es echarle la culpa al del frente. Uno siempre aquí va a poder decir, faltó conducción política del gobierno, faltó conversar más con el gobierno, faltó mejores comités políticos con el gobierno, en fin. Uno siempre puede buscar una excusa fuera de los márgenes de acción de uno. Pero yo creo que en momentos como los que está viviendo el país, acá nos estamos viviendo un periodo normal hace mucho tiempo, ya vino todo el episodio del 18 de octubre, después una crisis de salud, una pandemia que ha durado más de lo que todos previeron, y ha sido muy intensa, con consecuencias sanitarias y económicas y sociales fuertísimas. Yo creo que acá todos tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para tener conducción. En momentos como estos, Matías, es muy importante que la coalición de gobierno tenga gobernabilidad, tenga criterios comunes, llegue a propuestas con el gobierno y esas propuestas se defiendan hasta el final. Uno tiene que tener orgullo y convicción por lo que está planteando. Y en un caso como el de ayer, en una política que es evidentemente mala, desde muchos puntos de vista, después si quieres los podemos analizar, lo que uno hubiera esperado era que toda la bancada de RN, toda la bancada de la UDI y toda la bancada de Evópolis hubieran estado detrás de lo que estaba proponiendo el gobierno. Entonces, esta falta de gobernabilidad interna, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho internamente. Como te digo, no solamente decir el gobierno tiene la culpa, porque eso es parte nomás de las cosas. El gobierno asume sus responsabilidades, pero nosotros también tenemos que asumirlas nuestras. Y hoy día, probablemente ya lo habrán comentado, el gobierno decidió suspender el comité político que normalmente hacemos los lunes en la mañana. Yo conversé con el ministro del Interior, porque le dije, en principio a mí no me parece suspender las conversaciones. En un momento tan clave como esto, creo que más bien hay que conversar mucho más en vez de quitar conversación. Y lo que queremos, él está de acuerdo con esto, lo que queremos es reformular estos diálogos políticos que se hacen toda la semana. No solamente reformularlos en contenido, sino que a lo mejor también en periodicidad, porque lo que pasó el día de ayer, ojalá no vuelva a pasar más. No solamente por el bien de Chilevamo y del gobierno. Yo creo que darle una correcta y una sólida conducción política al gobierno es clave en momentos tan delicados como este. ¿Y por qué pasó esto, Rodrigo Galilea, en el REN? ¿Por qué se produjo esta...? Porque además pierde por palizas. Y es que solo cuatro, solo cuatro pudieron estar con el gobierno, el resto o se abstuvo o estuvo con la oposición. ¿Por qué pasa esto? A ver, aquí hay que saber mirar los números y hay que saber mirar muchas veces cómo piensan los parlamentarios o muchos parlamentarios. La abstención no tienes que mirarla técnicamente como una rebeldía al gobierno. No. Simplemente es no poner los votos para que se alcance el quórum. Así es que lo que yo creo que hay que reflexionar es ¿por qué estos nueve hicieron lo que hicieron? Y yo creo que acá hay que remontarse quizás un poco atrás. Lamentablemente hubo señales de la dirección del partido hace, yo diría que en las últimas tres semanas, de estar muy abierto a esta posibilidad, de decretar libertad de acción, de decir, bueno, Renovación Nacional no es un regimiento, cada uno puede pensar lo que quiera y tomar la decisión que quiera. Pero la verdad de las cosas es que en la medida que se fue aproximando el día de la votación, que fue el día de ayer, hasta el mismo Mario de Bordes se dio cuenta de que esto era una votación sumamente importante. Pero sumamente importante. Acá no estamos hablando solamente de una medida más para intentar ayudar a los chilenos en esta crisis. Estamos hablando de pasar por encima de todo el sistema de pensiones. Estamos hablando de pasar por encima de lo que la Constitución establece a través de una propuesta constitucional que es absolutamente mañosa en la forma y en el fondo. Y por eso, Mario, claro, reacciona ayer y hoy día mismo, pero probablemente ya era tarde. No me gusta usar muchas de las metáforas, pero probablemente abrió una puerta y después ya no la pudo cerrar. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer internamente. Pero, Rodrigo, Mario de Bordes, claro, él venía sembrando o labrando la tierra para dejar el terreno fértil para que ocurriera lo de ayer, es decir, dispersión en los votos. Pero ayer dijo que se abstenía. Al principio pensamos que iba a votar a favor del proyecto. Y hoy ya, después de producir lo que todos sabemos, dice que nos debimos haber alineado. Él es el jefe. Él es el presidente del partido. ¿Es legítimo que lo diga el día después? Y en otra pregunta conjunta. Si él ayer decía, perdón, 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 dado el efecto político que esto va a tener, yo creo que he dicho, ah, pero voy a estar con el gobierno y voy a votar o voy a rechazar. ¿Lo iban a seguir? ¿Iba a cambiar la suerte o ya no? Mira, Mario es un hombre inteligente y de mucho talento político. Y yo creo que, tal como te decía, a medida que se acercó el momento, se dio cuenta y vio y le tomó todo el peso que significaba no apoyar al gobierno en una cuestión como esta. Y vuelvo a reiterarte, esto no es una cuestión solamente de apoyar al gobierno. Esta es una política muy mala para Chile. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la AFP, que tiene toda, perfecto, yo respeto eso. Pero lo que estamos haciendo, lo que se estaría haciendo bajo este proyecto de reforma constitucional es muy malo, es muy malo para la AFP, pero también es muy malo para las pensiones, es muy malo para una ayuda consistente y coherente a todos los chilenos. Pero Mario, efectivamente, había, como dices tú, sembrado el pochelo hacia un lado y después empezó a doblar, a volver a lo que debía haber sido su propuesta, a lo que debía haber sido la propuesta inicial. A mí me hubiera gustado que él hubiera, derechamente, rechazado, me hubiera gustado que esa hubiera sido su posición desde el día uno. Valoro que el día de ayer él se jugó, yo me comuniqué con él ayer y me dijo y me aseguró, y yo sé que es así, de que trató de juntar todos los votos posibles. Quizás fue tarde, o sea, de hecho, fue tarde. A mí me hubiera gustado que él hubiera tenido esa sabiduría y esa decisión mucho antes que el día de ayer, porque efectivamente cuando ya los vientos están desatados es muy difícil volver a juntarlos. ¿Cómo se puede solucionar este problema dentro de ERN? Que se ve una fractura, realmente, cuando vemos a Lamán encabezando de alguna manera una disidencia abierta, a Carlos Larraín, muy duro también con Mario Desbordes, Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, Diego Chalper, en fin, que plantean ya una necesidad, una nueva conducción. ¿Va a tener que adelantarse a las elecciones? ¿Va a haber...? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber un quiebre? ¿Va a haber una decisión? ¿Qué crees tú que va a pasar en el ERN? La Revolución Nacional es un partido grande, es el partido más grande de Chile, con mayor representatividad, y es natural que existan distintas visiones. Este tipo de episodios, y algunos otros que han ocurrido en los últimos meses, obviamente hacen que quienes no comparten esta forma y estas posiciones que ha tomado el presidente del partido, quieran levantar una alternativa distinta. Las elecciones tendrían que ser los primeros días de diciembre, y yo creo que existe todo el ánimo de que exista una elección, y me da la impresión a mí de que va a haber una elección competitiva. Además, se van a presentar listas, cada uno de los interesados tendrá que armar su equipo, con presidente, vicepresidente, secretario del partido, y hacer lo que en todo partido tiene que hacerse, cuando hay este tipo de... Sí, sí, no es nada traumático una elección competitiva, pero en este caso va a ser probablemente muy traumática porque tienen visiones muy distintas. ¿Tú de qué lado estarías con la oposición o con Mario Desbordes? Yo me siento preocupado por las decisiones que ha tomado la dirección del partido en el último tiempo. Yo creo que hay muchas decisiones que no se toman con la suficiente conversación. A mí me gustaría que hubiese muchas más instancias de conversación con los propios senadores, entre senadores y diputados. Yo creo que ha faltado algo de eso. Y como te digo, los episodios de las últimas semanas a mí me han marcado mucho también. Yo creo que le hemos hecho un gran daño al país, un gran daño al gobierno, un gran daño a la coalición y un gran daño a Renovación Nacional. Así que, en ese sentido, yo creo que tenemos que buscar alternativas en las que, ojalá Mario, quizá también pueda colaborar. No me cierro a que finalmente se pueda buscar algún mecanismo común, alguna lista unitaria en que de alguna manera se conjuguen las cosas, pero, sea como sea, tiene que haber un cambio en la forma en que se está gobernando Renovación Nacional. Infiero que estás más comprometido o más identificado con quienes hoy aparecen como oposición a Mario Desbordes dentro de REN. Está bien. Rodrigo Galilea, ¿cómo está en el Senado? Eventualmente llega el Senado esto, ¿cómo está ahí? ¿Están ordenados o cómo está la bancada? ¿Cuántos senadores son REN? En el Senado. En el Senado son nueve senadores de Renovación Nacional. Están todos alineados, ¿no? Yo pensaría que sí. Yo creo que todo lo que ha ido pasando en todas las últimas horas van haciendo darse cuenta a muchos de que este tema es un tema central, no es un tema cualquiera. Y, de hecho, yo tengo la esperanza, sinceramente, de que varios de los diputados de Renovación de la UDI que votaron a favor de esta reforma constitucional se den cuenta y que cuando se vote en particular este proyecto lo rechacen. Yo creo que la mejor señal que le podríamos dar al país de gobernabilidad, de políticas coherentes, es rechazar este proyecto de plano. Hay que recordar, Matías, de que hace muy poquitito se llegó a un acuerdo muy importante de poner arriba de la mesa 12.000 millones de dólares. Estuvimos todos de acuerdo, transversal, los principales partidos del país. Y resulta que acá todos se sienten bomberos y se les ocurre una idea, pero no por tener la mejor intención uno va a hacer las cosas mejor. Acá se dice, saque la plata. ¿Ustedes saben lo que significa sacar la plata este 10% con un mínimo de 35 unidades de fomento? Significa que cerca de 3 millones de chilenos quedan con ahorro cero, cero de previsión. Recordemos que la mitad de los ahorrantes del sistema de pensiones tienen menos de 4 millones de pesos. Entonces acá se produce un daño gigantesco. Lo que propone este proyecto es, miren, como vamos a generar un daño inmenso, de aquí a un año el presidente tiene que proponer un proyecto de ley que cree una institución, una institución que no existe, que se ponga de acuerdo para cobrarle esta plata que salió a los empleadores y al propio gobierno. Es decir, más gasto fiscal. Resulta que los que sacaron la plata, por lo tanto, van a ser más caros que los que no sacaron la plata. Va a tener menos probabilidades de que los contraten el día de mañana. Son puras preguntas que quedan abiertas y que nadie ha sabido responder bien. Entonces, hacer política de esa manera realmente le hace un pésimo en favor a Chile. Conversando esta tarde con el senador Carlos Montes, me decía también, es economista y socialista, decía que no le parecía para nada, bueno, le parecía mala como política. Pero sentía de alguna manera... Claro, si lo ha dicho José Gregorio, Nicolás Izaguirre, Nochequí, lo ha dicho Rodrigo Valdés, los técnicos en general de la oposición sostienen que es una mala política. Pero, ¿quiénes están por votar? Carlos Montes decía que está por votar a favor de este proyecto. En parte es porque el gobierno llega tarde y con poco. Llega tarde porque no pone la suficiente cantidad de dinero para las clases medias, porque está lleno de requisitos y hay que firmar un triplicado y hay que estar en una ficha de hogares y hay que estar... Es decir, no hay sentido de urgencia clase media que está, muchos de ellos, decía él, buscando comida en la basura, muchos de esos. Gente, familias que tenían un estándar mucho más alto, clase media, están pasándolo muy mal como todos sabemos que lo están pasando mal. Entonces, antes en sentido de urgencia dice, bueno, no va a quedar otra. No es lo ideal, pero no queda otra si el gobierno no pone más plata y más rápido. O sea, decir, es salvable. Es salvable porque... Perdón, con esto termino. Carlos Montes, en una pregunta que yo les hice esta tarde en la radio, y me decía que reconocía que eventualmente no está cerrado a conversarlo. Es decir, no está cerrado a votar en favor de este proyecto. Pero hay que poner algo sobre la mesa. ¿Ha faltado política también de parte del gobierno? ¿Apertura? Mira, Matías, todos en general, los que saben de este tema, están perfectamente conscientes de que esta idea que se está vigilando en la Cámara de Diputados es una muy mala idea por el lado que lo quieras mirar. Tuvimos hace... Creo que fue el lunes o al final de la semana pasada una reunión de la Comisión de Trabajo del Senado y fueron todos los economistas que tú señalas, de todos transversales. No hubo ni uno que encontrara que esto iba a resolver algo. Más bien, esto crea aún más problemas. Y respecto de las críticas que hace el Senador Montes, claro, uno siempre puede decir llegaste tarde. Uno siempre puede decir es que debiste haber puesto más. Pero esa es una crítica que finalmente es incesante, inabordable y creo que no ayuda mucho tampoco. El gobierno ha venido decretando todo tipo de ayudas desde el principio de esta crisis. Todos creen que esto es automático y muy fácil de hacer. Pero no. Estamos en Chile, tenemos los ministerios de Chile, tenemos los funcionarios de Chile, tenemos los sistemas de computación de Chile. Entonces, se ha tratado de hacer esto lo más rápido posible y lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos en este país. A todos le hubiera encantado, por ejemplo, que las cajas de alimentos se hubieran repartido todas en una semana. Bueno, pero es un imposible. Es un imposible. Se hizo lo mejor posible, toda la gente se esforzó lo más. Rodrigo, ¿no es posible, por ejemplo, llegar con... Anoche, Nicolás, y seguir en este mismo espacio? Decía, si llegaran a 500 mil pesos ingreso asegurado familiar, si llegara a la universalización de este recurso, de esta ayuda, y no que a tal alto por ciento buscando este subterfugio o esta indicación universal y 500 mil pesos. Estamos muy lejos de eso porque lo que está eventualmente cambiando es un... el asunto de la AFP que es mucho más trascendental. Matías, lo que ya se ha hecho, que viene desde hace algún tiempo, es asegurar un ingreso de 400 mil pesos a familias de cuatro personas. No voy a entrar en detalle porque sería muy complicado a la quinta persona. Pero eso está. Lo que propuso el gobierno esta semana para apuntar justamente a la clase media son varias medidas. Ampliación excepcional del CAE, subsidio de arriendo aún más de más plata de la que existía, y además la posibilidad de que pidan 650 mil pesos mensuales por cuatro meses para todos aquellos que ganaban más de 500 mil pesos antes de la crisis. Y esta plata va a tener un subsidio, o sea que no se devuelve de un 25%, y el resto de la plata se tiene que devolver, pero se devuelve solo si es que tú tienes los ingresos correspondientes en los próximos cuatro años. Con tu ingente de ingresos. Si es que no los tienes, si es que no los tienes, bueno, no devuelves. Pero yo escucho mucho a la gente que dice bueno, pero a todos. Pero ¿por qué tiene que ser a todos? Si Chile, en Chile la plata no alcanza para todos y tú tienes que elegir, tú tienes que elegir. Es el momento. Y tienes que elegir, naturalmente, no digas, tienes que elegir, tienes que elegir a la gente que más lo necesita. Porque si no, estaría siendo muy, muy injusto. Y yo sé que hay mucha gente que cree que Chile sigue como sentado arriba de un cofre del tesoro y que alguien tiene escondido un cofre del tesoro. Y la verdad de las cosas es que Chile hace mucho rato que se está endeudando mucho y todos los análisis dicen de que de aquí a tres años el endeudamiento de Chile ya va a ser preocupante. Y aquí es donde tenemos que preocuparnos de no hipotecar también el futuro de las próximas generaciones chilenas, de tener un país que realmente no tiene ninguna posibilidad de desarrollar políticas sociales porque no tiene ningún peso guardado. Rodrigo, el aporte que ha planteado el gobierno llega hasta qué quintil, hasta qué porcentaje? Mira, si tú tomas en cuenta los números a veces uno se puede tener que confundir pero en general toda la gente que gana de un millón cuatrocientos para arriba ya está dentro del 20% más rico de Chile. O sea, llega hasta el 80%, ¿no es cierto? Por lo tanto, por lo tanto, estaríamos resolviendo el problema al 80% del país. ¿Pero qué pasa si hay alguien que está en los dos quintiles primeros, más arriba del 80% y que circunstancialmente está en menos de 500 mil pesos porque perdió el empleo? ¿Esa persona no merecería que se le ayudara al menos con 500 mil? No, lo que dice, la propuesta que hizo el ministro Briones esta semana, lo único que dice es si usted ganaba más de 500 mil pesos, no te dice cuánto más de 500 mil pesos, no tiene ningún tope. Perdiste buena parte de tus ingresos, te inscribiste en el registro social de hogares, da lo mismo el puntaje que tengas en el registro social de hogares, vas a poder pedir 650 mil pesos durante cuatro meses y de eso 25% es un regalo y el resto lo devuelves en el año, después de un año de gracia con los impuestos que se hayan retenido. Es decir, pagas si es que tuviste ingresos. Esa es la propuesta final, pero en el IFE 2, en el IFE 2.0, donde se aseguran los 400 mil pesos para la familia de cuatro o proporcionalmente si son más personas, ¿no podría incluirse la universalidad para personas que estén ganando circunstancialmente menos de 500? ¿Es tan difícil? ¿Es tanta la diferencia? Podría ser, esa es la universalidad, esa es la universalidad que pedí que pedía Carlos Montes. ¿De eso estamos hablando? No está listo. El IFE 2.0 de 400 mil pesos fue un acuerdo. Siempre tú puedes decir, bueno, donde hubo 400 ¿por qué no llegaste a 500? ¿Cierto? Uno siempre si tú llegaste a 500 te van a decir, bueno, ¿y por qué no llegaste a 600? Es cierto, es cierto. Pero finalmente, pero finalmente, Matías, tú tienes que tomar una decisión. Acá, esto le está saliendo carísimo a Chile desde todo punto de vista y no alcanza la plata para todo. Entonces, vuelvo a decir, yo sé que acá esto es como la posición del pesado que es el que tiene que administrar la plata. Si aquí hay un tema de responsabilidad fiscal y el que tiene que administrar la plata dice, mire, Chile está recibiendo ve cualquier cifra la economía destrozada, las importaciones cayendo, las exportaciones cayendo, las empresas paralizadas. Frente a ese escenario, yo tengo que administrar todo esto. Más de casi 700 mil personas acogidas al Fondo de Cisantía. En total, de desempleados cerca de 2 millones. Y acá todavía faltan todos los recursos para poder reactivar a este país. Entonces, yo le pido a la oposición que sea un poco más constructiva. Uno siempre puede decir, te faltó un peso más, te faltaron 10 pesos más. Pero la verdad de las cosas es que al final tiene que haber alguien, alguien que se hace responsable y que nos tiene que asegurar no solamente la plata de estos momentos, sino que la plata que vamos a necesitar para que este país se reactive. Porque la cantidad de recursos que se van a requerir para subsidiar contratación de mano de obra, para subsidiar inversiones, para que el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, etcétera, hagan un plan robusto, va a ser gigantesca. Pero bueno, esto es política y si ustedes quieren salvar este retiro o evitar el retiro de las AFP probablemente van a tener, el gobierno va a tener que avanzar en una propuesta como lo hizo ayer a última hora intentando salvar en la Cámara de Diputados cuando ofreció que la devolución del préstamo blando sería del 75% y no del 100%. Es decir, había un margen. Aquí van a tener que ser lo suficientemente ingeniosos para conseguir otros avances porque de lo contrario eventualmente pueden perder esto y pasar la ley que ustedes se oponen y muchos técnicos también de la oposición y parece ser un muy mal proyecto efectivamente. Mira, en política nunca está dicha la última palabra. El arte de la política es negociar y encontrar acuerdos para lograr una ayuda sustantiva a los chilenos. El gobierno lo único que quiere es eso. Todos queremos que los chilenos lo pasen lo menos mal posible en esta circunstancia. Pero como te digo, finalmente hay alguien que tiene que tener la última decisión y siempre queda como el pesado del grupo porque tiene que decir yo al ministro y yo tengo que asegurar de que la plata va a alcanzar para todo lo que viene. Acá, si no sería como tirarse a cruzar el desierto y que se tacaba el agua cuatro días antes de terminar de cruzar el desierto. Un país no puede permitirse eso. entonces yo pido naturalmente al gobierno toda la mayor batería de herramientas posible pero también le pido a la oposición de que no siempre esté en el jueguito de decir oye cuando yo ofrecí 100 era 115 cuando yo ofrecí 160 era 180 cuando yo ofrecí 400 era 500 porque de esa manera uno no construye nada y creo además que damos una cierta sensación de angustia a todos los chilenos que ven una pelea en detalle finalmente y no ponernos de acuerdo en lo sustantivo así que Matías yo creo que los elementos están y tenemos que ser capaces de transformarlos en leyes positivas y creativas que ayuden a todo nuestro lo de elementos y las herramientas están lo que no está claro que tú nos aseguras que sí que los votos de RN en el Senado eventualmente van a estar los 9 votos de RN están con el gobierno como te digo yo espero que esto ni siquiera llegue al Senado espero además de que lleguemos a un acuerdo en todas estas ayudas que de hecho son bastante más contundentes que el retiro de fondos de la AFP perdón Rodrigo una cosa pero Matías para que todos nuestros auditores lo sepan el retiro de fondos de la AFP además de ser malo además de ser ilegal además de provocar un daño a las pensiones severo asciende a un millón cien mil pesos la posibilidad que está dando el gobierno para la clase media es que durante cuatro meses pueda acceder a hasta dos millones seiscientos mil pesos y de eso la cuarta parte va a ser regalada entonces es una ayuda mucho más contundente mucho más lógica y que no genera ninguna de todas estas externalidades negativas de las que yo estaba hablando perdón pero no deja de ser sintomático del problema que está viviendo el oficialismo es que el jefe de bancada del partido de renovación nacional del senado no logra al despedir la entrevista que yo le pregunto ¿está el voto de los nueve senadores de RN con el gobierno? y me hubiera dicho sí muchas gracias buenas noches ¿están o no están? no porque yo quería primero profundizar en este tema mucho mejor la propuesta del gobierno que esta de la AFP y a tu pregunta ya que me estás despidiendo te digo por supuesto van a estar los votos de renovación nacional Rodrigo Galilea jefe de bancada de RN en el senado muchísimas gracias y muy buenas noches muchas gracias Matías muy buenas noches chau chau hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública estamos de vuelta aquí en Vía Pública y ¿sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de la venta de una propiedad? tú puedes ser corredor de propiedades de hecho estudiando 100% online Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso más información en www.colegioinmobiliario.cl o alfono 2321 00084 bueno y uno de los efectos más evidentes para todos nosotros de cuán crítica está la situación económica es la cantidad de personas que están perdiendo que han perdido el empleo eso pega muy directamente todos entendemos lo que puede significar porque hay cosas que son sofisticadas que son difíciles que nos hablan de porcentajes de tendencias pero cuando nos dicen que en último año 2 millones 100 mil personas han perdido su empleo entendemos clarito de qué se trata sabemos que ahí aprieta el zapato cualquier familia en Chile y en cualquier parte del mundo bueno vamos a conversar con David Bravo que es director del centro de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica que tiene nuevas cifras datos del empleo en tiempo real se llama David muy buenas noches gracias por recibirnos hasta ahora hola buenas noches Matías cómo estás bueno cómo está esta fotografía la última que han tomado ustedes ahí de la Universidad Católica del mercado laboral tan crítico mira Matías esta es una fotografía de la última semana de junio o sea hace unos 10 días atrás entonces es una foto bastante fresca que es lo que encontramos lo que tú mencionas que la desgraciadamente la caída en empleo que ya habíamos mostrado hace dos meses atrás de manera muy importante muy significativa en abril se profundizó en mayo y la mala noticia es que la última semana de junio esa caída continúa sigue cayendo el empleo en comparación con 12 meses atrás por lo tanto todavía no estamos tocando el piso y hemos señalado también que lo que tenemos que mirar como un indicador de la magnitud de la crisis es esta es la caída en el empleo la caída en la tasa de empleo o el número de empleo esos 2.100.000 personas ¿cierto? que son muy importantes ¿por qué razón? porque uno dice dónde están esas 2.100.000 personas ¿cierto? hoy día los desempleados son del orden de 900.000 y había desempleados antes de la crisis ¿cierto? por lo tanto ¿por qué aumenta tan poco el desempleo en realidad? y la razón de ello es que esta pandemia también nos ha generado una situación donde las personas se han retirado de la fuerza laboral básicamente sin trabajo lo están buscando y eso tiene que ver con la situación en la que estamos donde hay temor a contagiarse donde los niños las niñas están en las casas en el escolar donde es un poco extraño qué es lo que es buscar empleo ¿cierto? en confinamiento pero es un grupo que potencialmente en cualquier momento se va a reactivar y eso nos va a hacer que salte la tasa de desempleo nosotros estimamos que hay un millón cien mil personas que están inactivas pero que frente a la pregunta sin pandemia estarían buscando trabajo o sea a estos 900 mil personas si quisieras usar la tasa de desempleo que hoy día en nuestros cálculos de 11,5% le tendrías que adicionar ese millón cien mil personas ¿cierto? que más que duplicaría la actual tasa claro claro exacto o sea porque ustedes los que son expertos de todo esto les resulta muy familiar pero uno que está afuera bueno después uno ha hecho muchas entrevistas lo entiende pero aquí hay dos cosas diferentes todas las personas que han perdido los empleos que se subdividen o que se dividen entre los que siguen buscando y entre los que salieron del mercado de trabajo y están esperando que cambie el viento por así decirlo ¿no? esa es la suma que da los 2 millones 100 exacto y si tú te fijas eso y si a eso le sumamos tenemos que considerar que además hay hoy día 700 mil personas que están en la ley de suspensión laboral hay una cifra escondida entre comillas ¿no es cierto? porque hay personas que todavía no sabemos qué va a pasar con ellas están latentes claro claro y si tú la adicionas de esas 700 mil personas que están en la ley de protección del empleo una fracción importante de ellas es probable que esté desempleado en los próximos meses porque son personas que están en sectores de alto riesgo ¿cierto? son sectores donde que han tenido un deterioro muy importante por eso es que si uno tomara la tasa de desempleo más estos grupos esa es una tasa potencial ¿cierto? del orden del 28% aproximadamente entonces lo que sí es claro es que cuando no hay empleo eso es claro y por eso es que esos 2 millones 100 mil personas que estamos viviendo en esta vuelta básicamente es un buen indicador de la magnitud de la crisis y nos ha ayudado con tener el desempleo básicamente la ley de protección del empleo y el hecho de que las personas se retiraron pero la crisis está allá porque cuando hay 2 millones 2 millones de 6 mil personas que estaban trabajando y ahora no trabajan son ingresos cero ¿cierto? son personas que tienen ingresos cero individualmente y por lo tanto contribuyen con ese ingreso a su hogar en este minuto y por lo tanto los ingresos de los hogares han caído en otra parte de la encuesta medimos eso ¿cierto? y básicamente la conclusión es que aproximadamente los hogares cuando se comparan con un año atrás han disminuido aproximadamente un 25% sus ingresos una caída de 25% en los ingresos promedios de los hogares es muy importante estos 2 millones 100 de empleos perdidos son junio versus junio ¿no? claro estamos usando estamos usando el dato que recogemos ahora fines de junio lo estamos comparando con la cifra del INE ¿no? y si nosotros medimos para darle la magnitud a la crisis a las dos crisis seguidas que han pegado muy fuerte en el empleo el junio anterior si este es el junio de 2020 respecto del 19 se han perdido 2 millones 100 el 19 versus el 18 se habían perdido empleos ¿qué pasaba? ¿esa cifra era cuánto? no, no los empleos iban aumentando iban en aumento los empleos básicamente teníamos una tasa de crecimiento del empleo que estaba ¿y el número de empleos? 2% 2% 2% por año entonces estamos hablando de 200 ¿esto es frenar un tren que iba a 100 km por hora frenarlo en seco? con lo que puede significar que salimos todos volando por eso que la primera encuesta que presentamos en los primeros días de mayo para mostrar las cifras de los últimos días de abril esto sonó muy extraño porque el INE en ese minuto todavía seguía con las cifras precrisis pero ya llevábamos un mes un mes y medio y entonces nosotros ahí hablamos del desplome del empleo ¿y por qué decimos el desplome? porque básicamente nosotros miramos esta magnitud de la tasa de empleo de esta enorme caída y nos tenemos que retrotraer más o menos a mediados de los 80 o sea esta tasa de empleo esta proporción de las personas en edad que están trabajando tan baja solo la encontramos a mediados de los 80 entonces esta es una situación muy inédita que de alguna manera nos dice no lo que estamos viviendo es todos esperamos que sea transitorio ¿cierto? pero de verdad la magnitud no la habíamos visto no la vimos en la crisis subprime no la vimos así en la crisis asiática esto se parece más a las magnitudes que vimos en la crisis del 82 aun cuando es una crisis de naturaleza muy distinta pero en esas magnitudes sí lo que pasa es que la crisis subprime fue una crisis financiera esta es una crisis lo escuchaba un economista el otro día decir que es muy inédito en que una autoridad le diga a las personas que no trabajen y a las empresas que no produzcan no hay un problema de oferta o de demanda sino que aquí hay una conjunción y una tormenta perfecta entonces la pregunta va dirigida a David Bravo a si se recupera sanitariamente Chile y empezamos a salir en octubre en noviembre en fin un cuarto trimestre ¿cuán dañada la estructura laboral y económica de Chile está como para evitar que el crecimiento sea rápido en la recuperación de empleos? bueno va a ser eso una gran pregunta de hecho quisiera reafirmar que aquí no hay dos lecturas es erróneo pensar que acá como que la situación económica va a parte de la crisis sanitaria la condición necesaria para poder superar esta crisis es que se controle la crisis sanitaria y eso nos ha quedado claro en Chile lamentablemente con lo que ha pasado en las últimas cuatro o seis semanas donde esto se desbocó y efectivamente nos ha generado un mayor rigor en los confinamientos hoy día tenemos aproximadamente diez millones de personas en confinamiento y por lo tanto actividad económica que resucite en estas condiciones es imposible entonces tenemos que hacerlo muy bien en el control de la crisis sanitaria para que podamos empezar a pensar recién en cómo vamos a reactivar y hay que pensar allí que esa situación la vamos a tener que preparar pero por otro lado tenemos incertidumbre o sea esto no podemos sacar cuentas alegres y creo que ningún país puede sacar todavía cuentas alegres de hecho estamos mirando a los países que están como empezando a volver a a sus comillas nueva normalidad y nos damos cuenta de que esto no es llegar y empujar probablemente vamos a tener muchas alzas y bajas entonces hay alta incertidumbre sobre cómo vamos a poder seguir qué actividades son las que van a poder continuar qué actividades van a desaparecer en una buena parte por lo tanto qué proporción de empleo en verdad van a quedar estructuralmente dañados son grandes preguntas y de magnitudes que no conocíamos David por último obviamente que la primera la primera reacción de cualquier autoridad de cualquier persona es pedir ayuda para las personas es evidente ¿no es cierto? para llegar a fin de mes y comprar pan leche qué sé yo pero una segunda mirada que a veces es discutida es la ayuda a las empresas y la ayuda a las empresas se confunde a veces como en ayudar al dueño es una mirada algunos dicen no ¿por qué ayudar al dueño? si el dueño puede salir solo pero si no se le ayuda a las empresas pueden perderse muchos puestos de trabajo que pueden ayudar a que la recuperación sea más rápida ese análisis que suele ser es muy básico ¿es cierto a tu juicio? sí definitivamente creo que acá lamentablemente creo que nosotros en Chile estamos en un momento delicado porque venimos de un proceso donde se ha presentado la desconfianza donde se han acrecentado los desacuerdos la polarización esta de verdad es una mala base para enfrentar una crisis que requeriría aunar esfuerzo porque efectivamente son probablemente las trabajadoras los trabajadores quienes más tienen claro la importancia de los puestos de trabajo ¿cierto? y de hacer un frente común con las empresas pero esto no está presente hoy día en la discusión y vemos cómo se generan estas distorsiones digamos esto es la discusión política que creo que hacen complejo poder avanzar pero definitivamente eso es así ¿cómo vamos a ir hacia adelante? creo que requiere en verdad de bastante serenidad hoy día definitivamente nosotros hemos medido esto como te decía en abril en abril ya se detectó que los ingresos habían caído de manera gigante o sea 25% pero llevamos ya tres meses entonces hay muchos hogares que básicamente están enfrentando esa caída y cuando miramos por quintiles de ingresos estos son quintiles de ingresos no actuales sino que este es un grupo grande una muestra que veníamos siguiendo desde el año 2016 nos damos cuenta que el grupo complicado es hasta el 80% de la población eso incluye sectores medios efectivamente aquellos que no están siendo tocados de manera muy significativa son aquellos que están en el 20% superior de ingresos son los que tienen alguna capacidad para defenderse por ejemplo ¿cierto? teletrabajo que cerca de un cuarto de los trabajadores en Chile hoy día ocupados está haciendo teletrabajo según esta encuesta ¿cierto? pero cuando tú miras eso eso es un 2% un menos mucho menos de un 10% en el caso de los trabajadores con poca educación y cuando miras a los trabajadores universitarios eso es sobre el 60% entonces está muy desigualmente distribuido ¿cierto? esas posibilidades hoy día y por lo tanto está golpeando esta crisis de manera muy fuerte en los sectores con más desventaja pero también en los sectores medios y entonces esto tiene que ver y conversa bastante con un poco tal vez esta sensación que hay de que tal vez no hemos sido suficientemente rápidos es difícil haber previsto con anticipación la magnitud que iba a tener esta crisis ¿cierto? entonces creo que de alguna manera teníamos que ser todos comprensivos los unos con los otros de alguna manera con el gobierno con un poquito más de amistad cívica no nos vendría nada de mal para superar este problema en conjunto ¿no? yo creo que sería lo que se requeriría ¿cierto? para poder avanzar pero nos damos cuenta que esto está bastante polarizado y lo que pasó en estos días esto en el Congreso también es una muestra de ello ¿cierto? donde básicamente hay desencuentros me hubiera gustado tener el tiempo para hablar contigo justamente del proyecto porque era uno de los grandes expertos en Chile de pensiones en la Comisión Bravo ¿se acuerda usted? bueno, este es el señor de la Comisión Bravo así que David te quiero agradecer mucho haber estado esta noche otro día hablaremos de lo otro una preguntita de detalle ¿esta pérdida de empleo ha podido mostrar algún sesgo etario o de género o no o la verdad que la avalancha no mira género o edades? mira la palabra avalancha es correcto esto es una avalancha hombres y mujeres caída masiva y de similar magnitud sin embargo por categoría ocupacional la es grande una caída más de 20% en el empleo de los asalariados y los cuentapropi independientes han caído un poco más 27% pero estamos hablando del mismo orden de magnitud donde esto no se ha hablado mucho donde más ha caído esto ha sido en un segmento que son las trabajadoras de casa particular las trabajadoras de casa particular han caído en 70% sus empleos desde antes de la crisis ahora en Chile había 300 y tantas mil trabajadores de casa particular antes de la crisis hoy día según nuestros datos hay 90 mil o sea hay una caída gigante y probablemente es un sector bien vulnerable que creo que no le hemos dado la atención suficiente pero en general esto es en el marco de una caída masiva masiva como siempre muchísimas gracias por recibirnos y por compartir tu tiempo que estés muy bien encantado muy bien chau chau buenas noches chau hacemos una pausa y ya volvemos espérenos la crisis sanitaria y el desafío de la educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas CELCLASS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores estudiantes y sus familias más información en www.webclass.com líder en tecnología vamos a la pantalla de inmediato revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl veamos con que están cabezando en este momento el portal de noticias chum ahí está ven podren mágicos nuevos permisos matrimonios uniones civiles donaciones de sangre gaspiter y electricistas ha habido muchas cartas en los diarios sobre gaspiter y electricistas sobre todo porque es bastante esencial si yo tengo una pana eléctrica en mi casa o una gotera con la lluvia bueno en fin rotura de cañerías así que ahí tiene para que usted vea los nuevos permisos ya temperatura en este momento en la región metropolitana el termómetro marca 6 grados con 7 décimas el cielo está nublado para mañana viernes y para el sábado debiéramos esperar cielo nublado 15 grados la máxima y para el sábado cielo nublado 14 grados la máxima regresamos otras dos regiones del país muy bien Castro Castro en la región de los lagos en la isla grande de Chiloé mañana tendrá lluvia y 8 grados como máxima bueno ahí llueve tanto y tan seguido que no es muy noticioso pero lluvia para mañana y San Antonio región de Valparaíso Ciudad Puerto que está en cuarentena deberá esperar mañana cielos nublados y 16 grados como máxima ¿qué escuchamos ahora? a los Rolling Stones que iniciaron el lanzamiento de una canción inédita Criss Cross cuyo video ya está publicado en YouTube y se suma a Living in a Ghost Town publicada en abril después de 8 años sin estrenos esta no es la única noticia artística del grupo claro que el grupo británico el 4 de septiembre la banda lanzará una nueva versión restaurada de Ghost Head Soap disco de 1973 el álbum estará disponible en múltiples formatos incluyendo una caja de 4 CDs para los coleccionistas hasta la altura no es más que eso y ediciones de cajas de vinilo eso sí que es de uso ya más más frecuente cada vez más frecuente que incluirán material de estudio inédito y contenido en vivo con los Rolling Stones despedimos vía pública de hoy muy buenas noches y gracias por venir gracias